¿Qué tal Vintagueros? Aquí les traigo ahora un nuevo vídeo más para mi canal y un vídeo que no estaba planeado hacer porque justo hoy, 29 de noviembre del 2022 apareció este póster, ¿no? Digamos, de la nueva película Live Action de Night of the Zodiac, o bueno, Cento Seiya ¿no? Y también apareció un teaser oficial donde se ven escenas de la película, ¿no? No hay diálogos todavía en ese teaser, eso ya sería para un tráiler ¿no? De repente lo lanzan ya el próximo año Espero que sean los primeros meses de 2023 No sé cuándo se estrena, supongo que a mediados porque no he visto fecha, ¿ves? Pero bueno, ya el próximo año vamos a ver esta película, ¿no? En cines Bien, y aparte de eso también aparecieron nuevas imágenes, ¿no? En la página oficial Entonces vamos a ir viendo y a ver qué qué encontramos, ¿no? De interesante A mí me gustó mucho el teaser cuando lo vi el día de la tarde Me gustó, ¿verdad? Y bueno, vamos a, digamos, analizar, ¿no? Este teaser, ¿no? Este pequeño teaser Bien, bueno, primero vamos con este póster Acá vemos a Seiya, ¿no? Al actor que va a representar a Seiya No me acuerdo su nombre, pero es asiático ¿No? Acá está Athena, ¿no? Digamos que se está Su estatua se está rompiendo, ¿no? Ahí está Es una columna, ¿no? De las clásicas Que aparece, ¿no? En esta serie Ve y a Seiya caminando, ¿no? Bueno, no hay mucho por ver acá Y pasamos ahora sí a lo que viene a ser el teaser Inicia, ¿no? En una... parece como una explosión ahí Como si hubiera una batalla, ¿no? Acá Bien, pasamos al siguiente Y acá anotamos ya la mano de un santo Al principio tú puedes decir ¿Y ese quién es, no? Acá se ve otro santo con capa Y ya podemos deducir que es un santo dorado, ¿no? Porque, bueno, por lo general ellos traen capas, ¿no? Acá podemos ver ahora que es este... Obviamente, ¿no? Shura Por los cachitos Por su casco, ¿no? Y por la forma de su clock Aunque en esta imagen no se ve tan bien el clock, ¿no? Porque yo lo capturé en una pose que no se ve bien Pero si tomas atención, ¿no? Vas a ver bien la forma del clock de Capricornio Bueno, acá concentrando su cosmos En su brazo derecho, ¿no? Obviamente su Excalibur Lo curioso es que Su cosmos, digamos, de Shura es de color verde, ¿no? Parecido al que salió en la leyenda del santuario Bueno, en esta primera escena Vemos el enfrentamiento entre Shura y Ayoros, ¿no? ¿Ayoros? ¿Por qué digo Ayoros? Porque ya me estaba adelantando Acá se ven las alas, ¿no? Obviamente es Ayoros O sea, es Sagitario, ¿no? La clock de Sagitario Ahí está, ¿no? La armadura de Sagitario Algo lejos porque, bueno, la captura no ayuda muy bien Pero acá hay un toque entre Shura y Ayoros Bien, ahí está Bien, esa sería la primera parte del teaser, ¿no? Ayoros vs Shura Tal como lo vimos en la leyenda del santuario Y también lo vimos en la serie Night of the Story, ¿no? Ese es el recuerdo Pero no vemos a Géminis Solamente vemos a Ayoros vs. nada más ¿Listo? Acá estocan Bien, en esta otra escena veo soldados ¿No? Atacando una mansión Un lugar, ¿no? X Que no conozco Puede ser la mansión Kido No sé Entonces Soldados atacando Y también Bueno, atacan a esta persona, ¿no? A este Santo, ¿será? Parece mujer Con su armadura Digamos El color negro Se podría decir que es un santo negro ¿No? Atrás también vemos acá otro Luchando contra un soldadito Creo que lo Que lo está tumbando para arriba Pero bueno Acá estos, digamos, soldados Disparaban a A esa persona, ¿no? Parece mujer Parece Por la forma del cuerpo, miren El pecho Parece Ojo No estoy afirmando nada Pero bueno Más que está con la cara Con la cara tapada No se ve, ¿no? Entonces parece que estos Vamos a llamarles santos Negros Están atacando, ¿no? Y los soldados están Quieren Obviamente Defender el lugar, ¿no? Ahora vemos a Jean Grey De X-Men ¿Recuerda? La actriz se llama Fanky Jessen No sé si estaré pronunciando bien Pero Al parecer Ella va a ser La La Antagonista, ¿no? A vencer, digamos En esta película Dicen que va a ser Este Van Der Graal No sé si Así se pronuncia Es este El malo que Que salió en la primera temporada De Night of the Zodiac ¿Recuerda? De Netflix Pero acá Sería su versión Digamos Femenina Así que Ella va a ser Digamos La 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 rival A vencer En la película Acá vemos que Esto es lo que no entiendo En su brazo Se envuelve a algo Parece armadura No sé Me hizo recordar a A Mystique ¿No? De X-Men Pero bueno Acá parece que Va a cubrir sus brazos ¿No? No sé que sea La verdad Pero ahí está Yo creo que Es Este Parte de su Digamos Protección O armadura No sé si tenga Ella una armadura Bien Acá tenemos Otra escena De este Santo De también color negro Por lo que se ve Con alitas en el casco ¿No? Uno podría decir Es Pegaso Pero Pegaso Color negro Sería Pegaso negro ¿No? Acá Este Pegaso Golpea Golpea Este A este otro Santo Soldado Parece Uno Uno de los soldados Que Que está Protegiendo Digamos Esta mansión ¿No? Seguro es la La mansión Que yo Entonces Este Este Vamos a llamarle Pegaso Porque no No estoy afirmando 100% Golpea A este Pata ¿No? A este soldadito Parece No creo que sea Otro santo Otro Digamos De ellos ¿No? No creo que sea Sella Tampoco Sella Así De color Negro Pero bueno Esta escena Me gustó mucho En el teaser Porque Se ve bien Chévere Como le Le golpea Al pobre A este Pata ¿No? Lo tumba al suelo Un patadón Bien Acá tenemos A Él va a ser Este Tatsumi No me acuerdo El nombre del actor Pero bueno Repito que esta escena Me gustó mucho En el teaser ¿Cómo lo tumba? Bien Este es el actor Que va a ser Kazumi Y acá tenemos Esta escena Que tampoco No se ve No se No se ve claramente ¿No? Que podría ser Ya podría ser Atena ¿No? Por el cosmo morado Como haciendo referencia A Saori Del anime Pero no creo Que Atena Sea así O sea Que Atena Destruya Las armaduras De estos santos Acá vemos Como un Gigantón Parece ¿No? Y bueno Acá uno Digamos Normal ¿No? De De tamaño normal Un humano Y acá otros ¿No? Que son más grandes Parecen gigantes Y por lo que se ve Esta que destruye Sus Sus Armaduras ¿No? No creo que sea Atena No creo que Atena Se ponga A destruir armaduras Puede ser también Este Van de Graal ¿No? La La Jean Grey Acá Puede ser No sé Está muy lejos No se le conoce Acá tenemos a A Fan K. Jason ¿No? A Jean Grey Mirando Bueno Destrucción Parece Que está mirando Ver el mundo arder ¿No? Y acá tenemos a A Que va a ser Este Más activo En esta película Sin bien Se llama Creo ¿No? No sé si estoy Pronunciando bien Obviamente Va a morir ¿No? Es más Y acá tenemos A Sella Bueno A Sella sale De un De un Este hueco Y da Una vuelta ¿No? Este es Sella Se nota Por el color rojo Y la madura De color Obviamente Característico De Sella ¿No? Es rojo Con blanco Repito Este es el Estetido Lo que tiene Otro nombre En la película Pero no me acuerdo Y bueno Este es Sella ¿No? Bien Y lo último La última escena Aparece Sella Este sí es Sella Con su traje De entrenamiento ¿No? Está muy bien Digamos Adaptado ¿No? Para esta versión De lo que vimos En el manga Del anime Está muy bonito Muy adaptado Muy bien adaptado ¿No? Para Para esta Live action ¿No? Sella que le falta Un poco de gel ¿No? Para que se le pare el pelo Pero bueno Ahí está Con su peinado Digamos Clásico Se podría decir Le faltó un poquito Más de punta ¿No? En los cabellos Porque hay gente Que se queja ¿No? Que le faltó El cabello Le faltó Le faltó Pero bueno Me gustó mucho El traje de entrenamiento Está muy bien adaptado Bien Ahí sería Todo lo que es El teaser ¿No? Todas las imágenes Que se han podido ver Lo que más me gustó Bueno Opinión personal Lo que me gustó Fue ver esta escena Ese pegazo negro Vamos a llamarlo Golpeando a este pata ¿No? Jim Gray Bueno No sé Qué estará haciendo acá Acá Están atacando A esos santos Digamos Negros Y bueno Otra vez La lucha Entre Shura Y Ayoro ¿No? Que seguro Va a ser una escena Inicial de la película No sé Si se Si se llega A ver el rostro De los De los dos ¿No? Entonces Todo esto es el teaser No hay diálogos Solamente se escucha Una voz de fondo ¿No? Que dice Que los dioses Van a Van a volver Algo Si dicen De los dioses La escena La que más La más misteriosa ¿No? Porque no se sabe No creo que sea Este Athena No creo que Athena Sea tan así ¿No? Para destruir Las Las Clocks Puede ser Este Este Jim Gray Siempre Siempre me acuerdo A A La Clif Por Jim Gray Puede ser Ella ¿No? De repente Que al final No es una humana Sino una diosa Más Saquido Que sabemos Que se va a morir Y Bueno Seiya al final ¿No? Bien Son imágenes Adicionales Como Seiya Obviamente Por color rojito Y su Claude Ah Parece un cubo Parece el cubo De los Transformers No sé si es De la película Uno Es de cubo No veo ninguna imagen De un Pegaso Porque parece un cuadrado Normal De repente De repente La imagen del Pegaso Está acá ¿No? A la parte de delante No se ve Ahí está La caja Digamos La Pandora ¿No? Como Como lo llaman Acá tenemos a La antagonista ¿No? A la rival Nota con cara Ahí de Con cara de mala ¿No? Por eso Se ve muy bien Y acá está Que tiene el puño A A un pata Y ese pata Creo que tiene una armadura ¿No? En su brazo Miren Y acá también Ella tiene Estas cosas Acá en su mano Tal como vimos En el teaser Que Que en esas partes Se envolvía ¿No? Entonces no es No es parte De su armadura No es una armadura Por así decirlo ¿No? No sé qué será La verdad Atrás vemos A este pata Que dicen Que va a ser Iki Y bueno Eso nomás se ve ¿No? Ahí se ve con cara de mala Bien Acá tenemos ya A ¿No? A Miksumasa ¿No? Creo que tiene otro nombre En esta película No me acuerdo Y a Saori ¿No? O creo que se puede llamar Siena En esta película Ahí está Con tonos moraditos En su cabello Miren Moradito Para que sea Referencia A la Saori Del anime En el mangas Saori Con lo castaño Está bonita La actriz No sé su nombre Pero bueno Vamos a ver Cómo Cómo se desarrolla ¿No? En la película Y acá está Kido ¿Ven? Ahí está Lo que querían Que tuviera Cabello morado Tiene Rayito morado Haciendo referencia A Saori Del anime Acá está Seiya ¿No? Está pensando No sé Está triste Por algo Y atrás Está este Siena ¿No? Saori Creo que Su clock Va a tenerlo En este collar Por lo que estoy notando A ver Si por acá Mira acá Por ejemplo No tiene collar Acá sí Supongo que De ahí sale La caja ¿No? De Pegaso Esa imagen Que no No le veo Nada Pies y cabeza Acá hay una persona Creo Parece Pegaso Repito Parece Y los rayos ¿No? Que bueno Se está colocando La armadura Supongo La verdad No No logro Ahí Identificar Bien Estas son Todas las imágenes Que Han revelado ¿No? De esta nueva película Live action Tiene otro nombre Este No sé si me acuerdo Su nombre En la película A Saori Si la han cambiado Por Siena Si no me equivoco Ella Mandelgraf No su nombre Dice que sí Acá atrás Se ella Con su caja Que está Pfff Está muy raro Esta caja No está llamativa Parece un cubo El cubo de otra forma Me parece Bueno El teaser Ahí sí Repito Opinión personal Sí me gustó Me entretuvo Me gustaron mucho Algunas escenas De acción De este teaser ¿No? Falta ver Más obviamente Recién está dando Un poquito ¿No? Podemos dar Una opinión Concreta Y la opinión final Va a ser Después de ver La película Ahí recién Por momentos Podemos decir Algunas cosas Nada más ¿No? Que Que tiene buena pinta O que no lo tiene Ya cada uno Opina diferente ¿No? Vamos a ver Cómo Cómo maneja ¿No? Lo que es Este La trama ¿No? El guión Eso es lo que más Me llama la atención ¿No? Parece ser una diosa Ella Y no parece ser Atena ¿No? No creo que sea Atena sea tan cruel ¿No? De romper así Las armaduras Y bueno Me gustó mucho Esta armadura De Parece un pegazo Negro Repito Me gustó mucho Este Parece una chica Parece No me digan Que Shaina ¿No? No me digan Que Shaina Puede ser Puede ser Repito Yo creo que Es una mujer Ella la que está acá Lo digo por la forma De los pechos Miren Acá Me parece Ojo Me parece No estoy afirmando nada Acá no sé Que cosa sea Repito Alguna especie De poder Se podría decir De ella ¿No? Acá Esta escena Me hizo recordar A ella Cuando fue Este Phoenix En X-Men 3 Y bien Sería toda La Digamos Revisión De este teaser Bueno Primero ¿No? De ahí sigue Seguró un trailer Oficial Un primer trailer ¿No? Con más imágenes Y diálogos Entonces Eso sería todo Este video Al estilo Canon Wynn ¿No? Viendo imágenes Y tratando de Analizarse Por decir ¿No? Más que analizar Sus comentarios Míos Puedes estar De acuerdo Conmigo O no También No hay problemas Espero Bajo tu comentario ¿Qué opinas De este nuevo teaser Y de las escenas? ¿Y qué esperas Para esta película? ¿Te da miedo? Algunos por él He leído Que va a ser Un este Dragon Ball Evolution 2 Otros le tienen fe Otros no Pero bueno Repito Todavía no No hay un trailer Donde se puede ver Más escenas Y diálogos Y aparte de eso Al final Es ver la película De otra manera Para que deis una opinión Ya concreta Entonces De lo que se ha mostrado Hasta el momento ¿Cuál es tu comentario? ¿Le tienes fe? ¿No le tienes fe? ¿Esperabas otra cosa? A ver qué Me dices Bien Entonces Yo me despido Con esta imagen De Saori Siena Y de Kido Soy Carlos Will Y hasta la próxima ¿Y de Kido Gor